Hoy el presidente de Castilla-La Mancha no ha querido dejar de conocer de primera mano en su visita a Zuqueca... ...el desarrollo de las obras del Centro de Salud. Allí habló con los responsables del proyecto que le aseguraron que las obras van en plazo y que pronto será entregado. El edificio está terminando de ser acondicionado en su parte interior. Suelos y paredes están siendo recibidas, como ven en las imágenes. El centro contará con atención primaria, sala de curas, sala de esperas y sala de pediatría... ...así como una pequeña sala de urgencias y otra de cirugía menor. El proyecto tiene un coste de 2,2 millones de euros para una superficie de atención de algo más de 1.300 metros cuadrados.